Saluden a... Robogato. ¡Hola! Este robot construye más rápido y mejor que los cachorros a la obra. Y jamás moveremos otra pata. ¿Robogato? Por favor, construye algo. Robogato, construye. Pues, Robo Gato tiene una idea muy rara de lo que es construir. ¿Sí? Se parece mucho a destruir. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Dije construye, Robo Gato! ¡Construye! ¿Robo Gato construye? Esta cosa no construye, solo rompe. Así no venceremos a los cachorros. Tal vez sí. Si le doy el Robo Gato a los cachorros, destruirá todo lo que hagan. Y así nosotros seremos los mejores. ¿Está bien, jefe? Sí, bola de pelo.